Mis alumnos de segundo año, hoy hemos seguido trabajando con nuestra segunda clase electoral, edad media. Seguimos trabajando con feudalismo, la sociedad estaba dividida. Si ustedes recuerdan, la clave social estaba el rey, la nobleza, el clero, los artesanos y el campesino. Los campesinos son los que sostienen a todas las demás clases, trabajan y producen para la monarquía. Debido a esto y sus ansias de poder, la monarquía empieza a extender sus dominios a través del comercio y se inician las rutas comerciales, hacia todo lo que es Asia. Las principales rutas fueron la ruta de las especies y la ruta de la cera. La ruta de las especies era para conservar los alimentos y así fortalecer a los ejércitos, porque era la comida fundamental para las personas que luchaban en situaciones de guerra. El rey financiaba estas empresas y se solventaban a través de la nobleza. Fueron importantes estas rutas comerciales principalmente porque se consolidaron así los estados, los estados europeos. La monarquía empezó a trabajar más cerca de sus colonias y dominar así las funciones que éstas realizaban, la producción. Es así que se empezaron a competir en las potencias, principalmente Inglaterra, Francia, España, Portugal, por el dominio comercial del siglo XV y siglo XVI.